Hola Vale, saludos a Vale, hola Vale, hola Vale, hola Vale, hola Vale, hola Vale, hola mi bebé Hola Vale, hola Vale, hola, 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 hola Hola, 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 hola ¿Cómo bailás? A ver, ¿cómo bailás? Cuidado Vale, ¿cómo bailás? Hola Vale, hola Hola, vale, hola Hola, hola Hola Coquichita, Coquichita, Coquichita ¿Tá es Coquichita, mamón? ¿Tá es Coquichita, Coquichita? Coquichita, bebé No No, no, no No ¿No? No. 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 ¿Sí o no? No. 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 ¿No? No. No. ¿No? Está como de chumetir, si es de ver. No, decís no. No. Nada, no estoy viendo. No. A ver, ¿tú entro? Esto se va a hacer.